Miren, vamos a ponernos serios porque como lo hemos informado, tiene días ya internado el querido comediante compañazo y nos vamos a comunicar con su hermana Alicia del Valle. Alicia, aquí a Distuñón saludándote, gracias por enlazarte con nosotros. Sabemos que ya fue desentubado, o no sé si se pueda decir así, tu hermanito, ¿cómo está? ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? Se dice extubado. Extubado, gracias. Gracias. No ha pasado, no ha pasado aún. Tiene que despertar primero para poder extubarlo. Estuvo sedado varios días y sus riñones no hacen la función bien, dado que está enfermo de hace tiempo de los riñones. Entonces no limpian y no sacan el medicamento que lo tenía sedado rápidamente. Claro. Va a tardar. Va, va a tardar en salir. Entonces no... Se corta un poquito o un mucho, Alicia. No sé si puedes moverte un poquito más, no sé, retomarlo. ¿Nos escuchas? Yo sí te escucho. Alicia, entonces estamos todavía en momentos determinantes donde aún no se decide o no se observa cuáles serían las posibles secuelas luego de esta inducción a un coma, ¿no? Así es, lo vamos a saber hasta que despierte y tampoco sabemos cuánto tiempo tarde en despertar. Afortunadamente, ¿esto puede ser alentador? ¿Está fuera de peligro? ¿No tenemos idea? No tenemos idea. Está grave. Se reporta grave, pero estable. Alicia, buenas tardes. Gustavo Adolfo Infante. ¿Tú llevaste a tu hermano al hospital? Sí, nos fuimos en ambulancia. Llamé al 911. Realmente llegó rápido la ambulancia. Él ya iba inconsciente. Y llegando al hospital lo intubaron y lo sedaron de todas maneras. ¿Me puedes decir cómo lo encontraste? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hora era? Eran como las 7 de la noche y él estaba en una habitación diferente. Escuché un grito y un golpe de que se cayó. Entonces llegué y lo encontré ya inconsciente. Ay, Dios. Y llegó inconsciente al hospital. Así es. Ok. ¿Qué necesitan ahora? ¿Qué es lo que necesitan? Entiendo que hay un número de cuenta para apoyarlo, ¿no? Sí, muchas gracias. Porque mi hermano no ha trabajado en un buen rato por su salud. Y ahorita está en un hospital de gobierno. Lo están atendiendo muy bien, pero desafortunadamente le tienen que hacer un electroencefalograma y el aparato está descompuesto. Híjole. Entonces, de manera particular que vayan y se lo hagan. Me piden tiempo también porque dicen, lo vamos a tratar de arreglar pronto, pero son estudios que hay que hacerle. Qué barbaridad. Qué pena nos da esto. Sus compañeros del medio, que sé que muchos lo quieren, ¿se han hecho presentes? Están informados, están muy al pendiente. Hay algunos como el zorro Griffin, como Víctor Vega, que nos han hecho favor de estar ahí en el hospital, en las guardias. Entonces, quiero agradecerles. Tienen una calidad humana enorme. Muchos se han ofrecido, pero no puede estar, vamos a llamarlo así, cualquier persona con él, porque en el momento que despierte, va a haber que contenerlo. No sé que ha tenido un enfermo intubado, sabe que al despertar, pues se espantan y se quieren saber qué hubo y pues tiene que haber alguien muy cercano con él. Claro. Pepe Magaño, pendiente. Bombón, siempre está muy al pendiente. Y nos contienen también emocionalmente Carlos Balmar, Luis Arcaraz y toda su familia, gente de Los Ángeles, Beto el Chistólogo. Hay mucha gente que está muy pendiente. Gracias a Dios. ¿Podemos ayudar en algo más, Alicia? Pues sí, comparten la cuenta para que podamos hacerle estudios. Yo se los agradezco muchísimo. Es un personaje muy querido. ¿Cómo no? Y él cuando estuvo enfermo y que salió primero del hospital dijo, lo hago por mi público. Con el favor de Dios va a salir adelante. Los abrazamos con mucho cariño y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Los mantengo informados y gracias por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Está apareciendo los números de cuenta en pantalla. Ojalá podamos apoyar y ayudar al buen compayazo, que es un cómico muy querido. Gracias. Y muy talentoso además.